La primera parte de la lección Encontrarán que empieza justamente donde vamos a empezar ahora Lo más viejo y antiguo y venerable que arroja de sí la historia de las religiones Son una serie de datos muy concretos que practicaba, que son visibles en el hombre primitivo Y estos datos pueden reducirse a unas celebraciones que veremos enseguida en la fiesta A unas danzas y a unos círculos o circunstancias vitales Todo esto en los textos de historia-religión se dice en dos palabras Y dentro del mito una palabra entre paréntesis, el rito En cualquier situación y en cualquier tribu humana elemental Encontraremos siempre una serie de situaciones que llamamos rituales Ahora explicaré las palabras Los ritos siempre responden a mitos Y los mitos, rito, mito, los mitos siempre responden a realidades primigenias Y a concepciones, digamos, a respuestas desde arriba para abajo Que evidentemente es el hombre quien se las da Pero desde aquella zona donde él entiende que es arriba Primero, empecemos por orden ¿Por qué las religiones de la tierra, cuando nos ofrecen material religioso, empiezan por aquí? Danzas, fiestas, círculos o ciclos vitales, mitos y ritos y arte ¿Por qué empiezan por aquí? Porque este es, esto que está escrito en el número 3 Este es el producto de la religión Noten que no es la religión La religión no es constatable La religión no se descubre al lado de un cadáver primitivo La religión es una relación Y las religiones no tienen entidad La religión es esto Pero esta religión, el concepto Esta pregunta-respuesta que hemos visto Esta ida y venida entre lo divino y lo humano Y lo humano y lo divino Da unos datos, ¿ves? Esto ya es constatable Por ejemplo, en la pintura o en el arte Por esto digo, aunque las religiones de la tierra empiezan aquí En el número 3 Recuerden que el número 3 es lo constatable del sentimiento religioso Cuando esto se da, se da sentimiento religioso Si no hubiera sentimiento religioso Todo esto no se daría No se daría Como esto es lo primero, el primer concreto material que arroja la religiosidad En la historia, en los monumentos históricos Por esto la historia de las religiones empieza con sus primeros monumentos Pero estos monumentos no son la religión Sino los productos o los delatadores de la religión Una vez que hemos dicho que esta es la religión Vamos a los productos y verán ustedes como ahora Se aclara todo el sistema de religión Justamente gracias a los productos Primero, ¿qué es el arte? Bueno, cada uno sabe definiciones de arte, ¿verdad? Pero una cosa es cierta El arte El arte en toda su complejidad El arte puede ser la poesía Es una forma metafórica de hablar Es decir, una forma de hablar más allá de lo que se habla El arte, la poesía La música La danza también es arte Pero la hablaremos aparte La pintura, por ejemplo La plástica en general ¿Qué es el arte? Y si apuramos un poco el concepto Tendremos que decir lo siguiente El arte es sencillamente El esfuerzo por decir Lo que no se puede decir Es decir Donde la palabra termina Donde la palabra no es capaz de decir Se dice con arte Cuando yo tengo una impresión Una emoción Que no puedo traspasarte Explicarte Con palabras Te lo puedo decir, por ejemplo Con una partitura de música Una sinfonía de Beethoven Te puedo pintar un cuadro Y este cuadro te arrebata Y te conduce A donde mis palabras no te conducirían O te puedo hacer una poesía A lo mejor te diría una cosa muy vulgar Te quiero Y tú dirás Es una forma de decir muy fría, ¿no? Pero si en vez de decir te quiero Te digo, mira Cada vez que te miro a la cara Es como mirar la noche Que cada vez aparecen más estrellas Hombre No te he dicho que te quiero Pero te he dicho mucho más, ¿no? Poesía Es decir Donde te quiero queda corto Soltar estrellas Ya es más Bueno, este hombre El hombre lo descubrió rápidamente Es decir Hay zonas ¿Ves? Por ahí, por ahí dentro Cuidado que el hombre hablaba muy poco Por tanto, debió experimentar el arte muy primitivamente Porque el lenguaje llegó muy tarde a la humanidad Nuestros abuelos no hablaban Y además el lenguaje era muy elemental primitivamente Y aún ahora es primitivo el lenguaje Pero sin embargo Ahora ya hablamos más Y tenemos más recursos para hablar Y vamos diciendo más o menos Aproximadamente lo que queremos Lo cual es mucho, mucho, mucho optimismo, ¿verdad? Normalmente no nos entendemos hablando No nos entendemos Yo no estoy nada seguro De que ustedes hoy hayan entendido Lo que yo he querido decir Lo cual es culpa mía Está claro Nada menos que esto Fíjate, si está cerca Yo sé lo que quiero decir Lo que no sé Si lo he dicho Cómo lo quiero decir Ni sé si ustedes lo han captado Cómo lo quieren decir El lenguaje es bífido Es anfibio Dice y esconde Esto lo veremos ahora en el juego famoso Dice y esconde Las palabras transmiten Pero son limitadas Y transmiten hasta donde pueden El hombre primitivo tenía muy pocas No tenía palabras el primitivo Y cuando empezó con el lenguaje Tenía muy pocas palabras Es decir Que el hombre desde el principio Sintió cosas Que no le cabían en la palabra Todavía hoy Cuando hablamos tan bien Cuando hablamos No nos entendemos Es decir Sentimos cosas Que No podemos transmitir en palabras Tú piensa Por ejemplo Una emoción Yo qué sé Has ido en un avión Y has tenido la impresión De que Se terminaba Muy mal Una tormenta de viento Y no Esto se acaba Y pasas tres o cuatro minutos Bien Yo te lo cuento Y tú dirás Lo ha pasado mal Pero tú No has experimentado Mi momento Y yo me pregunto ¿Cómo haría para que tú Pasaras el rato que yo pasé? Pues ya Si soy capaz Será a través de arte De poesía Es decir Tú supón Que tienes debajo de los pies Cuatrocientos volcanes Moviéndose Y tú dices Ahora empiezo a entenderte Lo cual No es lo que yo paseo Yo no estuve en un volcán Pero sin embargo A través del arte De la metáfora Te estoy llegando adentro Muy bien Hay cosas que el hombre experimenta Y que no puede transmitir Y lo experimenta Ya al principio De la humanidad Y aun cuando aprende A decir palabras El hombre Los sentimientos Siempre Desbordan las palabras De forma que el hombre Siente más De lo que puede decir Otra vez estamos En este territorio ¿Ves? El hombre ¿Por qué? El hombre Es que esto es fundamental En religión Pero ¿Por qué el hombre No va a ser equilibrado Y tener una capacidad De sentir Equilibrado Con la capacidad De expresar? ¿Por qué Yo no he de poder Expresar Lo que siento? Bueno, la respuesta es fácil Porque siento más De lo que puedo expresar ¿Y eso por qué? Porque por mucho que exprese Siempre puedo sentir más ¿Hasta cuándo? Hasta siempre Hasta el infinito Es decir Que la capacidad De sentimiento Del hombre Es infinita Sí, señores El hombre Llega hasta acá arriba ¿Religión otra vez? Cuando yo digo Yo soy capaz De decir perfectamente Todo lo que siento O es que hablo De forma definitiva O es que siento De forma primitiva No se da Y por eso El hombre Que se encuentra En la jaula De su sentimiento Inexpresable En el primer día De la humanidad Empieza Diciendo las cosas Que no se pueden decir No se contenta Con no poder decir E inventa El arte Pues te pintan En cuatro pinceladas Rojas y amarillas El sentimiento Y a lo mejor Este hombre Está pasando muy mal Y son cuatro pinceladas Estridentes Exactamente El juicio final De Miguel Ángel En la capilla Sistina Ahora que está Que está siendo restaurado Por los japoneses Aquel azul de fondo De Miguel Ángel Es el juicio final Si se ve Es un azul Tan no sé qué Único En Miguel Ángel Está el infierno El cielo Los muertos Los vivos Todo está En el color azul Nada más Esto te lo dice Un predicador Como Sabonarola En un sermón De cuarentena Estos que remueven Venecia Y no te dice En una hora Predicaba dos horas Sabonarola En dos horas No te dice Lo que el azul De Miguel Ángel En la capilla Sistina El arte El arte Bueno ese nombre Primitivo Empieza con el arte Y tenemos pinturas Muy primitivas O pequeñas Esculturas Por ejemplo En los instrumentos Elementales del hombre Y además del arte El mito Esto es más sagrado Es una forma artística El arte en realidad Abarca todo Se podría decir Que la religión Es arte Estoy hablando de religión Todo arte Es religión Todo Todo Y si no Hagan cursos de arte Incluso el desnudo Más estridente Y más sexual Es religioso El arte Es un lenguaje Metafísico Y lo metafísico Es más allá De la física Y lo más allá De la física Es el territorio De la religión Se terminó Se terminó Por eso Los químicos De hoy Y los físicos Que ya van Por la filosofía De la física Se hacen teólogos Rápidamente Pero está de moda Los físicos Y los químicos Se hacen teólogos Claro Porque están en la metafísica O en la metaquímica O en la metafísica